La Mercedes-Benz EQS Sub es un auto eléctrico que mide 5,13 metros de longitud, 1,96 de ancho y 1,72 de alto. Su principal ventaja es que tiene una carrocería mucho más práctica que otros modelos de la misma marca. Esta es mucho más elevada y tiene puertas de mayor altura y eso hace que los ocupantes entren y salgan con más facilidad. Además, los asientos van unos centímetros más alejados del propio piso del vehículo. Adicional a eso, se nota menos el movimiento de la carrocería cuando el coche pasa sobre una irregularidad que afecta a las ruedas de un lado pero no a las del otro. Como su denominación da a entender, deriva del Mercedes-Benz EQS, tiene la misma plataforma y comparte muchos componentes como por ejemplo las pantallas MVUX Hyperscreen del salpicadero. Los asientos de la segunda línea se pueden desplazar longitudinalmente 1,30 mm o cambiar la inclinación de los respaldos en 18 grados. Los ajustes son eléctricos y los mandos están en las puertas. El EQS Sub cuenta con la tercera fila. Los asientos de la segunda se pueden desplazar 2,90 mm hacia adelante para facilitar el acceso. Este proceso está automatizado y se hace pulsando un botón que hay en la zona superior de los respaldos exteriores de la segunda fila. El acceso a esta segunda fila es un poco complicado por la gran diferencia de altura entre el piso de la calle y el piso del coche donde hay que colocar el pie para impulsar el cuerpo. Además, el sitio que queda para entrar es estrecho. Una vez dentro, para conseguir que el espacio para las piernas sea suficiente hay que adelantar un par de centímetros el asiento de la segunda fila. La altura hasta el techo es un poco justa, hay 87 centímetros, 11 menos que en la fila anterior, así como la anchura, pero son plazas que pueden ser utilizadas para algo más que una emergencia. Cuando los asientos de la segunda fila están completamente retrasados, el maletero tiene una capacidad de 645 litros. Cuando se adelantan del todo, hay 880 litros. En el caso de contar con 7 asientos, el maletero pierde 80 litros si los de la tercera fila están plegados. Con ellos colocados, hay 195 litros para dejar el equipaje. Con 7 plazas en posición de servicio, el maletero está bastante limitado en altura. La caída de la carrocería en su parte final hace que no se puedan cargar objetos por encima de la bandeja que lo cubre. Bajo el fondo, hay un hueco reservado para guardar la cortinilla enrollable y algún otro objeto, pero no hay sitio para los cables de recarga. El maletero tiene apertura eléctrica y espacio suficiente bajo él, cuando está abierto, para que la mayoría de las personas no se golpeen con la cabeza, considerando que hay 1,98 m de distancia al suelo. En relación a la recarga de la batería, hay varios niveles de recuperación de energía cuando el conductor deja de acelerar. Son de menor a mayor retención, D+, D y D negativo y Dauto. En la primera, no hay retención y el EQS Sub avanza con la menor oposición posible. En el Dauto, el coche tiene en cuenta el tráfico y ajusta automáticamente la retención. Es en este programa con el que no es necesario pisar el freno para llegar a detener el coche. Se puede recargar la batería con corriente alterna o continua. En alterna, el cargador de serie admite 11kW. En continua, la potencia máxima es de 200kW. El programa Mercedes Mi Church permite utilizar distintos puntos de recarga con unas tarifas fijas. Habrá tres suscripciones, S, M y L. Durante el primer año, la L será gratuita, incluyendo las recargas en Ionity. La función Plug and Charge evita tener que identificarse al hacer una recarga. La instalación reconoce el vehículo y el gasto se carga a una factura mensual única. El inconveniente de este sistema es que en Europa solo funciona en Ionity y en las de Aral Pulse. De los primeros hay pocos en España y de los segundos ninguno. En relación al equipamiento, tenemos algunas características. Los faros son LEDs con las funciones convencionales. Para quien quiera la mejor iluminación posible, Mercedes ofrece como opción los llamados Digital Light. Entre otros, el M-Bucks Hyperscreen son tres pantallas bajo un mismo cristal curvo de 12.3 pulgadas, 17.7 pulgadas y finalmente de 12.3 pulgadas también para los pasajeros traseros. Estas pantallas, probablemente según el modelo, pueden haber dos disponibles para el sistema de entretenimiento y otra en la consola para manejar diversas funciones. En relación al motor y la batería, el EQS Sub 450 Plus tiene trasera y un único motor montado en la parte posterior del coche. El motor delantero es trifásico, el trasero hexafásico y tiene dos bobinados trifásicos. Los motores de seis fases se requieren una centralita de gestión más avanzada, más costosa, pero se gana en suavidad de funcionamiento, sobre todo a baja velocidad y en eficiencia.